Ya es fin de semana y esto es la Semana Bipolar. Si vives en Estados Unidos es bien sabido que te tienes que cuidar de la obesidad, mucha comida rápida, grasa, las alitas y eso. Pero también ahora de las balas. Un nuevo tiroteo. Se registró otra balacera. Un tiroteo en San Bernardino, California. Tras un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte. Un problema que ha ido creciendo a pasos agigantados. El paso del gigante. Bueno, más que confía. Cuatro, tres, dos. El 3 de agosto, Patrick Crucius, o Crucius, o Crucius, 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 se dirigió a un Walmart en el paso Texas, Texas sería mejor, para, en sus propias palabras, asesinar al mayor número de mexicanos posible, dejando como resultado 22 personas muertas, entre ellos 8 mexicanos. El hecho prendió alarmas alrededor del mundo, empezando por el gobierno mexicano, que a través del canciller Marcelo Obrard, dijo que se tomarían las medidas legales necesarias, considerando tomar el acto como crimen de odio y hasta terrorismo. Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México norteamericana y de nacionales de México en los Estados Unidos. Esto es la primera vez que sucede. Nunca antes se había hecho un acto terrorista en contra de mexicanos específicamente. Pero el problema es mucho más grande que los espacios de AMLO, entre palabra y palabra, que ya sabes que son grandes, la neta. Porque los dividieron. Otro espacio grande. Ahí está. Es más grande el problema que eso. La gente pide a gritos la regulación de armas en Estados Unidos, mientras el gobierno no tiene una respuesta. Pero eso sí, dicen que todas estas broncas se deben a la condición mental de las personas, o sea, estaban loquillos los que lo hicieron, a su contexto social y hasta a los videojuegos. Que el splinter es el otro este que se llama, ¿qué te gusta cómo se llama? El Gears of War. El de Call of Duty. Todos de matar, todos de que... Ahí viene el güey, ta-ta-ta-ta-ta-ta en la cabeza. Y mientras, siguen buscando pretextos para no regular. Ese mismo día hubo una balacera en Ohio, amenazas de un hombre armado en Harvard, cientos de personas corrieron despavoridas en Times Square, pensando que el escape de una moto eran disparos, pero pues ya están ciscadísimos, ¿cómo no? Entre odio, xenofobia, muertes, venta de armas y discursos de supremacía blanca, Trump va viento en popa con su campaña de reelección. Pero sobre todo, parece ser que ser mexicano de Estados Unidos da más miedo que ser menor de edad en un cuarto lleno de sacerdotes. Muy fuerte, no, normal. Basta con ver lo que sucedió en Mississippi. Realizan redadas contra migrantes. Los hijos de los migrantes se quedaron sin hogar y sin un lugar a donde ir. Se llevó a cabo una de las redadas más grandes de la historia, dejando como saldo 680 migrantes detenidos que serán deportados a sus países de origen. Órale, a México, vámonos para Guatemala, para El Salvador, para Nicaragua, para Honduras, para... Con tanta bronca con los gringos, Marcelo Obrard piensa más en Trump que en su esposa cuando está en la cama. Y mira que su esposa está bien, la neta, maneja muy buenos cotorreos la señora. Mucho respeto. Bueno, Marcelo dijo que se brindará toda la atención a los mexicanos afectados a través de la red de consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo número es... Me lo sabía muy bien, se me olvidó ahorita, pero afortunadamente lo estamos viendo aquí y lo estamos escuchando con una voz muy sensual. Apúntenlo y disfruten la voz. 122. Tan solo el mes de julio se esperaban 1,807 deportaciones, a las cuales ahora se tendrán que sumar las que resulten de lo ocurrido en Mississippi. Después de todo esto, Trump quiso visitar El Paso, para acercarse a las familias, estar ahí, los votantes latinos, pero pues obviamente, obvio, era obvio, solamente recibió rechiflas y protestas. Pero no todo lo emocionante sucede en Estados Unidos y Trump no es el único gobernante en problemas, ya que Claudia Sheinbaum, como tiene su carita así de emoji triste, como que de The Walking Dead más emoji de boquita abajo, tiene una CDMX que se le está saliendo del huacal. Asaltos, secuestros, balazos, policías violadores y ahora robos dignos de una serie española. ¿Te gusta la viste? El martes, tres sujetos armados ingresaron al edificio de la Casa de Moneda, justo en Paseo de la Reforma, en la avenida donde hay policías en cada esquina, seguridad, cámaras, todo. ¿Para qué? Para robarse 1,567 centenarios, con un valor de 50 millones de pesos, además de varios relojes de colección. Mientras uno de los criminales sometía al policía, otro se encargó del personal. Un tercero vació la bóveda, mientras afuera había un vigía que estaba echando aguas y un conductor echando música como Baby Driver. Pero la cosa se ve bastante rara, ya que ese día los empleados no actuaron muy normal que digamos. Para empezar, dos de ellos salieron a desayunar justo a esa hora en la que no está permitido abandonar menos para ir a comer chilaquiles y esas cosas. Los dos encargados de la bóveda, curiosamente, la dejaron abierta y ahí estaban los centenarios. Y finalmente, cuatro dependientes no activaron las notificaciones a las autoridades hasta que ya se han venido los rufianes. Y mientras todo esto pasaba, a dos cuadras de ahí, trataron de asaltar a un joven en la misma avenida, se resistió y ¿qué le pasó? Fue herido de bala. Todo casi al mismo tiempo, todo en la misma avenida, todo en la misma ciudad, todos fueron robos, todos siguen libres. Y Sheinbaum, carita triste así de moya, así de, ay, ay, yo no puedo. Pero no todas son malas noticias, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una norma oficial que ordena a todos los hospitales públicos del país. No es de abortos, los públicos. Bueno, a veras. ¿Estaba cagando? Todos los hospitales públicos del país a interrumpir los embarazos resultados de una violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el MP. Hay que recordar que si querías hacerlo antes, tenías que llenar una lista de requisitos tan grande como la que te piden los albergues de la condesa para adoptar perro. Pero todo eso, ¿qué creen? Se acabó. ¿Por qué es importante? Porque hasta hace un año en México se llevaba a cabo entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos al año, poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres que lo realizaban. Además, según Human Rights Watch, estas personas sufrían de hostigamiento por parte de las mismas autoridades, es decir, las presionaban para que no abortaran al hijo de su violador. Y es más, entre 2007 y 2016, México condenó a 98 mujeres por aborto. Ya no más. Lo que representa un pequeño pero seguro paso a que las mujeres puedan ejercer finalmente sus garantías sexuales y por fin tengan decisión sobre sus propios cuerpos. Se acabó la semana, se acaban las noticias. Yo soy Pilinga 2.